¿Usas un cubrebocas no desechable? ¿Está hecho de tela de algodón o de otro material que puedas reutilizar? Entonces es muy importante que lo desinfectes después de cada uso. Aquí te decimos cómo. Recuerda que el uso incorrecto de un cubrebocas puede aumentar el riesgo de contraer una enfermedad infecciosa como coronavirus. Además de evitar el contacto con las manos, las mascarillas quirúrgicas deben ser tiradas a la basura después de usarlas por primera vez. Pero si tienes un cubrebocas casero que puedas volver a utilizar, entonces es muy importante que lo laves para desinfectarlo, ya que este se vuelve un caldo de cultivo de gérmenes después de cada uso. El Ministerio de Salud del Gobierno de España, uno de los países más afectados por la pandemia de COVID, emitió las siguientes recomendaciones en esta materia. Para desinfectar el cubrebocas, el método más sencillo consiste en lavarlo con detergente y agua caliente. Como lo harías con cualquier prenda de vestir, basta con un ciclo normal en la lavadora. Permite que el cubrebocas se seque en su totalidad antes de volver a utilizarlo. Si tienes acceso a una secadora, mejor aún. Un segundo método es el de sumergir la mascarilla en una disolución de cloro, 50 mililitros de cloro y 980 mililitros de agua. Esto durante media hora. Luego se recomienda lavarlo con agua y jabón hasta que se elimine todo rastro de cloro en la tela. Si por alguna razón no puedes lavar la mascarilla, procura no utilizarla durante un periodo no menor a los tres días. Por último, es bueno recordar que tienes que lavarte las manos con agua y jabón antes de ponerte el cubrebocas y después de quitártelo. CPS Noticias.